Y remachará la puerta Para el maestro de la comarca lagunera Blue Panther Pero cuidado Me da la impresión de que está sentado en un auténtico Barril de pólvora Este oriental No sabe En la que se ha metido Lovardo Tal es así Miguel Solo todo por la gran experiencia De este Blue Panther que lo está demostrando En este lazo al cuello La gente en medio de los gladiadores Un mano a mano esperado Han crecido las rivalidades De tal forma que llegan A este evento En el que no caben dos elementos Viene el Black Tiger Con este movimiento de tijeras Se lo está llevando el mexicano El japonés que en malas condiciones Y viene El Blue Lagunero Panther Con ese tope suicida Entre segunda y tercera Que movimiento Que manera de caer Que técnica en la ejecución Doctor Alfonso Morales Galeno Viene señores y señores Amables amigos Aquí tienen ustedes Esta que es una confrontación internacional Vaya bueno Que está obligando Señoras y señores A que este que es Black Tiger Gladiador de calidad De importación Vean nada más Y siempre Siempre Miguel Hinares Y Rodríguez Y Leobardo Magadán Una lucha Uno a uno Tiene que evidenciar La enorme clase De elemento Así es Claro Aquí hay compañeros Aquí viene un foul El referee estaba de espalda No se percató Una patada artera De Black Tiger Fue la filomena No fue falta Claro Ah Oyeme Magadán Oyeme Magadán Mauricio Medina Directamente al antidoping Ese golpe Tengo un hombre No Magadán Más directamente Al antidoping No quiere decir Que sea un golpe Y nos estamos Arriba Ay Oyeme Este chabelo Ya Chole por Dios Otra manta Bonita manta Bueno pues Aquí vamos a ver El referee está de espalda Viene la patada Artera De Black Tiger Golpe prohibido ¿Cuál filomena? ¿Cuál filomena? ¿Cómo fue la pierna doctor? Hubo una desviación Luego se lo llevaba Aquí al toque de espaldas Observen ustedes Simple trávit Estaba liquidado Panther Después de ese foul Vaya acción Por parte de Black Tiger Aquí está acomodando La patada Sobre Panther Evidencia más clara Más diáfana Magadán Ahí está el video Ahí está el video Yo no veo delito Que perseguir Pero ahí está el video Sí doctor Ahí puede estar Cien años Pero no puede falta Doctor no te enojes Toma tu tecito De boldo Pero es que eso No puede ser así Tú insistes En ocultar La felonía Claro En desviar ¡Claro! ¡Ah tú le ayudas Miguel! Pero es que Miguel Es un hombre probo Estuvo a punto De ingresar Al seminario De los monjes Cartujos Allá en Parma Pero sabes por qué Miguel Casi siempre está Conmigo doctor Lo único que le doy Es amor Bueno de manera Señoras y señores Que estamos En esta que es La segunda Segunda caída Desde la arena Coliseo Tiger Mostrando Toda su grandeza Espectacular Aquí ya Hay un manejo Del referee Que le está diciendo Que se va de su esquina Efectivamente doctor ¿Por qué Magadan? Bueno Porque el referee Es la máxima Autoregast Pero Magadan Está luchando bien Claro Sí Cómo no Consignamos la falta Claro Señoras y señores Aquí está El Black Tiger Uno Dos Solamente Dos latidos Y el Blue Lagunero Queda en malas condiciones Cuidado Creo que no puede Ver bien doctor No vayan a empezar Con que Falta O algo así Vean nada más Se lo merece Eso es descalificación ¿Quién se lo merece doctor? Eso es descalificación doctor Ahí está Está fauleando Pero Ahora tú estás de acuerdo Todos contra mí ¿De qué se trata? Está fauleando al referee Aquí viene la descalificación Bien ahí La autoridad doctor Oye Tú no escuchaste Lo que le dijo Panther Fíjate que tienes razón doctor Fue una mala actitud Del 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 Refere Claro Maga Por fin O sea que sale en mi contra Esto es un complot No Nuestra bandera es la verdad Nunca ha sido tan justo Alfonso Morales Sí Ni tu hermano Leobardo El hermano Leo Oye pero este Este oriental Está Con el chamoco dentro Bueno pues La caída de manera oficial Ha sido para Panther Por la vía de la descalificación Hubo un faul artero Ahí Para el propio Referee Y bueno pues Repartiendo golpes Prohibidos A diestra y siniestra Este Japorés Este Gladiador del imperio del sol La ciente Black Tiger Y vaya golpiza Ya la máscara rota De Blue Panther El maestro de la comarca Lagunera Oye este camponesmo El pasadito de choriqueso No doctor Sí Lo que se merece Panther nada más No te da la impresión Ni Dios Que es una Actitud obsesiva Por acabar con el maestro De acuerdo con usted doctor Sí Efectivamente Esto ya es enfermizo Por parte de Black Tiger Es un mal crónico No lo exagieren Es un mal crónico Simple y sencillamente Es algo para que entienda Ahí el referee Bueno Ya golpeó al referee otra vez Y Rafa Núñez Escorpio Xenio Ese sí es comisionado Señoras y señores Ha tenido que intervenir en varias ocasiones Pero tal parece que no le hacen caso doctor Seguramente va a haber un reporte en la comisión Y mira nada más que Rafa Núñez es enérgico Bueno pues aquí está el llamado Para lo que será la tercera caída La parte definitiva De esta batalla De esta batalla Una caída Para Black Tiger La primera al propinar Tremendo Faula Panther La segunda lo descalifican Golpeó De manera alevosa Al referee Vea usted Que forma Ahí de tratar al referee ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Doctor No fue nada Simple y sencillamente No Se cayó por el aire En el momento En que estaba venteando El referee Se le atravesó ¿Esto qué es doctor? ¿Esto qué es? Magadán Por Dios No le hizo nada doctor Simple y sencillamente Se quitó Vuelve a tu sano juicio Magadán Por Dios Doctor ¿Por qué pides imposible? Sí Tampoco exageres doctor Oye a Strubal Ha hecho un mille En la humanidad El gigante de ébano Trae el chabuco dentro doctor Bueno pues No perdón El chabuco dentro nunca Señoras y señores Vean como Viene El Black Tiger Aprovechando la situación Se lanza Con ese mortal Hacia atrás El Blue Lagunero En malas condiciones Uno, dos Contó muy lento doctor Nuevamente Contó lento Vaya clase Señores y señores De este gladiador De importación No consignaste Que contó lento doctor ¿Cómo va a contar lento? Contó demasiado lento El terror chino Es más el terror chino Dijo Ichi Nisan ¿Por Dios? ¿Así dijo? En japonés Ese sí ¿Y qué significa doctor? Uno, dos, tres Oh Uno, dos, tres Te ves Bueno pues ¿Qué manejo del idioma doctor? Es que me lo enseñó mi maestra La cavernaria Me dejaste estupefacto doctor Yermina zarzosa Una tercera Una tercera de auténtico tormento Para Panther De Pilar Aposte Vaya ofensa Vaya ofensa para el maestro No se pretende Pero de verdad Está endemoniado Terror chino Ya imponiendo Sus condiciones Bajo la fuerza Parece que se quedó atorado A la mano de Blue Panther Oye Oye Nadie lo había maltratado Como este importado Nadie lo había tratado ¿Qué pasa? Pues es para que reaccione Panther Y sepa que no tiene fácil El camino Mucho menos con el Black Tiger Doctor Pero hay un dios Magalán Y tú lo sabes Miguel Hermano Miguel Sí coloro Hay un dios Hay un dios Efectivamente Mira como se machucó Ahora le está chupando los dedos Para que la sangre remolida Salga doctor O sea que le está dando terapia Además Es un tipo de terapia ¿No? Le está dando Una centrifugada A sus arterias Dirías tú Ándale doctor Succionando Que dominio del idioma Como si fuera Un quiróptero No hombre Cada vez nos sorprendes más Clases de mi maestra Que termina zarzosa La cavernaria No hombre El dominio es Completo Señoras y señores Del Black Tiger Que en este momento Está teniendo dificultades Los lazos al cuello Por parte del maestro lagunero Blue Panther Y la gente está con el técnico Maestro lagunero Está jalando fuerte Parece que le quiere arrancar La máscara Terror chino Le dice que no lo haga Porque está muy cerca De la descalificación Miguel Bueno pues aquí viene Por la venganza Blue Panther Observen ustedes Ojo por ojo Diente por diente La antiquísima ley Del talión Ahí se interpone Terror chino Y bueno pues Hay problemas Aquí entre Panther Y el referee Momento que aprovecha Black Tiger Atacando a traición Al maestro de la comarca lagunera Difícil Esta tercera caída De pronóstico reservado Observen ustedes Aquí al oriental Vamos a ver Seguramente Croch Así es Preparando ahí El escenario Es Croch Alvarado Bueno Se puso Se avivó El maestro lagunero Parecía falta Hoy viene con la chispa Adelantada No hombre No hombre Señoras y señores Hay que recordar Que el 3 y 4 de diciembre Todos juntos Con el corazón En el teletón Doctor Alfonso Morales Y vamos a unirnos Al proyecto escándalo Donde va el jovencito De la playera Naranjada Y retrátese Así es Efectivamente 3 y 4 de diciembre Observen ustedes Aquí está Toque de espaldas Nada Dos segundos Únicamente Es la indicación Terror chino Ahí está Cerca de las acciones El referee Duelo de poder A poder El apoyo Desde las alturas Para el maestro Lagunero Y ahí está La palanca Al brazo Una Llave Peligrosísima Parece que se rinde Hace la indicación Ahí Terror chino Dice Terror chino Que no Es que tiene que ser De palabra Y además había Cuerdas de por medio Y finalmente No contó Eso que se suponía Que era la victoria Del maestro Lagunero A todo lo alto Cuidado El giro de la muerte Parecía huracarrana Hay una rana Eso sí Uy Toque de cuerdas Dos latidos Nada para nadie Doctor Alfonso Morales Fíjate Magadán Cómo lo maneja No lo consigna Al final El toque de cuerdas Nunca mencionó Que estaba agarrado De la cuerda Habría que consignarlo Doctor Porque al final Magadán En el momento Que hace contacto Tu obligación ética Es que no tiene La mayor importancia Doctor Arturo de Córdoba Cómo te admiro Mientras Bueno Hablamos de que Hay un Dios Miguel Ahí está Se hizo justicia Se hizo justicia Efectivamente Qué justicia Ni qué ocho cuartos Fue un golpe de suerte Del maestro Lagunero Vean nada más Señoras y señores Este selecto público Que suelte al referido Con todo Y que ganó Está irritado Y cómo no Cómo no Si la primera Por ejemplo No se dio cuenta De ese golpe prohibido Pero bueno Pues al final Gana Blue Panther Se impone la clase Del maestro En este escenario Aquí estamos Precisamente La repetición Observen ustedes La forma Como estaba Preparando El ataque final Vaya palanca Al brazo derecho De Black Tiger Ahí está El Blue Blue Panther Y el Oriental Pedía Clemencia Ahí se rendía Black Tiger Observen ustedes Otro ángulo Y la magia De la repetición Aquí se lo estaba Llevando Rápidamente Con esa palanca Al brazo Defectos inmediatos Vaya castigo Y se rinde Black Tiger Gana Panther Señoras y señores Somos terrícolas Mensaje ultra secreto Si es emoción Si es Espectacularidad De importación Está en Televisa Deportes DSunni ¿Crees lo están Ocupad En el número D君 ¿Crees lo están Llevando ¿Crees lo están Ocupad ¿Crees lo están ¿Crees lo están En el número Gracias. 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 Gracias.